¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos a su canal 1, 2, 3, Aprende Más. En este video vamos a aprender qué es un policía y sus funciones. Por cierto chicos, ya se suscribieron al canal, no olviden darle click al botoncito rojo de aquí abajo. Ahora sí, podemos comenzar. Hoy les voy a platicar sobre qué es un policía y sus funciones. Los policías en México pueden ubicarse porque están uniformados normalmente de la siguiente manera. Los oficiales de policía se preocupan por mantener las calles seguras, así como disminuir las actividades criminales y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Estos individuos trabajan para entidades gubernamentales, para el gobierno, ya sea a nivel regional, local y nacional. El término oficial es una forma genérica de dirigirse a los agentes. Te voy a mencionar las funciones más comunes de un policía. Ellos patrullan áreas de la ciudad, cooperan con los detectives policiales en las investigaciones, utilizan armamento letal y no letal, como armas de fuego, bastones, gas pimienta, entre otros. 2. Detienen a los delincuentes. 3. Brindan asistencia en situaciones de emergencia. 4. Mantienen el orden en eventos públicos. 5. Responden ante situaciones violentas. 6. Patrullan calles, carreteras y autopistas. 7. Crean conciencia en los ciudadanos en términos de prevención del crimen y medidas de seguridad. 7. Algunas de las herramientas de trabajo que usan los policías son 8. Esposas, linternas, chaleco antibalas, pistola, sirenas, placa, uniforme, las porras y silbato. 8. Para convertirse en un agente de policía es necesario 9. Superar una serie de pruebas, tanto físicas como teóricas. 10. Y deben de tener algunas habilidades como las siguientes. 11. Deben de ser excelentes en la comunicación. 12. Deben resolver problemas. 13. Deben tener una buena condición física. 14. Habilidades para el uso del arma. 15. Altamente analíticos. 15. Habilidades para conducir. 16. Para comunicarse. 17. Y altos niveles de integridad, moralidad, honestidad y responsabilidad. 17. Ahora sí chicos, hemos llegado al final del video. 18. Recuerden que me gustaría saber si les ha gustado o les ha servido regalándome un like. 19. Y si les gusta el contenido del canal, yo los invito a que se suscriban. ¡Es gratis! 20. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video. 21.